Hola a todos, en este nuevo video de referencia grafológica le vamos a dedicar este espacio a un libro que nos habla acerca de la historia de la escritura. Tal como había propuesto al principio de esta seguidilla de videos, una vez al mes, le vamos a dedicar el video a un libro donde trate acerca de la historia de la escritura o como en este caso de Wayne Senner, los orígenes de la escritura. Nosotros vamos a ir viendo en este libro que por cierto tiene un lenguaje muy claro, una explicación muy fácil de comprender, casi casi diría que es como un manual de principiantes para aquellos que incursionan por primera vez en la temática, realmente es un libro que propone un ordenamiento claro, tranquilo, sin demasiado rebusque en el vocabulario o en la parte histórica, que a veces vemos líneas cronológicas muy complejas. Bueno, Wayne Senner realmente nos propone una modalidad diferente para aprender un poquito de historia. Nosotros recordemos que lo que es la historia, muchos autores van a tomar como punto de inicio a la escritura puniforme, sin embargo en este autor, en Senner, los orígenes de la escritura se van a remontar todavía más atrás en esta línea cronológica. Es así como él va a ir hablando de cuáles son las distintas teorías y mitos que van a ir surgiendo a lo largo de la escritura, de la pre-escritura y la proto-escritura. Otra cosa que destaco es que tiene muchos gráficos, muchas imágenes, lo cual lo hace ser mucho más llevadero y esa doble columna, y eso le da un plus de comodidad en la lectura. Por supuesto va a hablar también de las cuentas simples y complejas. No olvidemos que las cuentas simples y complejas ha sido un elemento que permitió que distintos pueblos pudieran comercializar y pudieran hacerse entender a la hora de transaccionar comercialmente. Pero no nos quedamos acá. Por supuesto, también va a pasar luego por lo que es la escritura uniforme, los números, que es un tema que a veces no está tan desarrollado a nivel histórico. El tema de los números, cuando empezamos a hacer estas búsquedas bibliográficas de distintos autores que nos va hablando del origen de la escritura, bueno, los números no suelen ser muy simpáticos para estos autores, y sin embargo, Senna le dedica un importante espacio, cuando habla de las cuentas simples, las complejas, los kipú, que eran otras formas de llevar cuentas para transacciones comerciales y para poder llevar también registros de lo que nosotros decimos el stock de mercadería. Pero no se detiene ahí, por supuesto va por todo lo que es la escritura cuniforme, por qué se le otorga ese nombre a este tipo de escritura, cómo estaba confeccionada, cómo está estructurada, cómo era el movimiento de lectura, que uno dice, ah, bueno, el movimiento de lectura no, frenemos, frenemos la moto, porque no siempre se ha leído de la misma manera o tal como nosotros creemos que siempre fue. No siempre fue de izquierda a derecho, de derecha a izquierda, sino que ha ido variando y también lo va marcando este autor. Bueno, por supuesto va a tocar todo lo que es jeroglífico egipcio, está bueno porque también nos ponen el mapa en dónde han ido evolucionando las escrituras o qué tipo de escrituras se iban confeccionando según los pueblos. Entonces está bueno ir jugando, entre comillas, o articulando el mapa y estos datos históricos para que no tenga mayor precisión. Después habla de este último eslabón que yo siempre menciono dentro del proceso evolutivo de lo que es la escritura. Estamos hablando del alfabeto. Como vean, bueno, está lleno de papelitos, anotaciones. La verdad que lo suelo tomar de cabecera este libro cuando dicto clases porque realmente aporta muchísima claridad y muchísimo dato importante y necesario al alumno a la hora de estudiar el estudio de la escritura. Por supuesto toca Grecia, el alfabeto latino, las runas, los celtas, la escritura china, la mesoamericana. Hago como un paso realista rápido porque si no se me vuelve a hacer muy largo este video y no es la idea. Pero sí vamos a ir viendo cómo este autor va tocando distintas culturas, distintas zonas geográficas, donde nos va a ir, por supuesto, graficando y explicando cada una de estas modalidades o procesos gráficos, cómo van evolucionando, que es lo más importante. Acá lo que les decía del pequeño mapita, pequeño entre comillas, ¿no? Y cómo van evolucionando estas escrituras. Con lo cual, bueno, nos vamos a quedar en el video de hoy, como dije, con los orígenes de la escritura de escena. Espero que les haya gustado, espero que les interese esta temática porque realmente tiene un, siempre digo, ¿no? Un atractivo, una propuesta que nos llama, que nos atrapa y de la cual nosotros podemos aprender mucho para luego llevarlo al análisis, entender por qué se llegó a este tipo de gráficos. Así que, bueno, beso a todos, como siempre, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video de referencia grafológica. ¡Chau!